Aún guardo los besos que no pude darte Y ese corazón tú lo que yo destruí Tengo tantas ganas de ti Tantas ganas de darte Todo lo que nunca te di Y no hago más que amarte Te lo que hace tiempo más de la Te lo amo porque el día de nuestra novela Todo me lo das nena, todo te lo doy nena Sin catarularte la pasión que la tiene Te lo amo porque el día de nuestra novela Quereo que vayas de oro Satana ¡Tantas ganas porona na'na! ¡Gobboy! Gracias. 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 Gracias.